Teleprensa Desde hace más de medio siglo, Teleprensa es pionero en la noticia veraz, oportuna y confiable. Continúa temblando aquí en el centro de San Salvador. Porque le informa con libertad, bajo los principios de la responsabilidad y la ética, sin prejuicios religiosos, políticos o sociales. Ahí está el primer saludo del Papa, el Salvador. Con el objetivo de ganar la credibilidad de los salvadoreños. Teleprensa es experiencia de más de 50 años, mostrando la realidad tal como es, sin cambiarla para que usted se haga a su propio juicio. Nosotros no alteramos la realidad, la presentamos tal como es. Teleprensa, el primer noticiero del país.